pescadores ribereños denunciaron venta de gasolina con agua en la gasolinera de la colonia puntilla y es que aseguran que de 50 litros 3 son pura agua lo cual ha afectado sus motores que incluso se han roto así lo señaló alfonso hongay presidente de la cooperativa los dos delfines y es que asegura que ante el cierre de las oficinas de profeco en ciudad del carmen no tienen donde acudir para denunciar dicha anomalía ya que incluso venden gasolina muy sucia por ello piden a las autoridades que inspeccionen estas gasolineras para evitar que vendan gasolina en mal estado exceso de agua en la gasolina será más agua que gasolina no sabemos a quién debemos recurrir para evitarlo porque mientras nos está destruyendo los motores donde compraban este combustible aquí en la gasolina la puntilla lamentablemente la profesión pues en carmen ya desapareció así y adónde aquí en con quien nos podemos ir a reportarlo para que lo corrijan es la primera vez que le sucede no ya tiene tiempo que no está sucediendo pero no era tanta como ahora que compra 50 litros de gasolina y te venden 23 de agua y basura porque viene muy sucia la gasolina en ese sentido cuál es el gasto que tiene que usted que con recurrir para reparar cada motor porque suya el gasto es comprar filtros porque todos en lugar y pagar a los mecánicos lo que nos cobren por repararlos en promedio como unos 700 900 no ojalá si fuera pero en más de mil pesos más de mil por cada motor dañado solamente la lavada de los carburadores salen 600 pesos aparte tienen que comprar mojillas filtros ajo de buen cubero como unos 1500 por ahí más o menos cuántos motores son los que se han dañado pues ahorita el mío el del señor otro allá también son varios son varios motores no podemos decirle qué cantidad son pero si son varios que se han dañado por el agua digo yo sé que va a ser un poquito ridículo pero han tratado de dialogar con el dueño o los reencargados de la gasolinera no hasta ahorita no yo ya hablé y lo pasé el cuento a nuestro presidente de unión pero no hasta ahorita no me ha resuelto qué cosa les dijeron pero nada más que yo lo vea le voy a preguntar otra vez a qué cooperativa pertenece usted a los dos delfines a esto se suma a la reparación y a los gastos que tienen se suma la pérdida del combustible porque ese combustible ya no sirve se quedan botados no trabajan es una pérdida total se puede decir el día de trabajo son como 600 pesos de combustible que gastan diario se gastan de 900 a 1200 pesos diarios y la producción pesquera que pierden así el día se pierde un promedio de 3 4 mil pesos de informó para notic 13 ignacio morales